Loco, déjame comer. Vamos a despertar a Mari. Mírenla. Está ahí como si fuera un capullo. No jodí, duerme con el celular al lado buscando que esta vaina la electrocuta o una vaina así rara, el explote. Oye, oye. Levántate, mija, que tenemos que desayunar. Levántate. Está cogida, nada que hacer. Pila. Por eso es un ninja. Me encanta tu pijama, marica. El estilo ahí. Claro, tremendo estilo. Es abayate, hombre. Bien, bien, bien. Ahora sí, ya vamos en busca del desayuno. Porque es que la noche incluía el desayuno. Pero solamente va de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y gracias, mera Victoria, casi nos quedamos sin desayuno. Sí, gracias a ti. Miren, esto es lo que tenemos de desayuno el día de hoy. Huevitos revueltos como con verduritas. Arepasada. Son como unos tacos con salchichita. Y eso es un bollo. Esto sí es un bollo con queso. Y esto acá es como una tortillita de huevo. Ah, eso es un omelete. Podemos escoger entre bollito con arepa y pan o los taquitos si vienen de dos por persona. Yo voy con los huevos con arepa y pan. Entonces, huevo con arepa y pan. Se ve bueno. Ey, también podemos escoger frutica si queremos. Y viene con un juguito de maracuyá. Miren, se ve chévere. Bien presentado. Voy otra vez para atrás porque voy a echarle suerito que no me di cuenta que había. Por acá hay un trito suero. Y para echarle la arepita aquí. O sea, si hay suero hay que aprovecharlo. Ey, además de todo también pueden pedir chocolate. O sea, tremendo desayuno cargado, papá. Juguito de maracuyá, chocolate, huevitos revueltos, arepita y pan. Verda. Voy pa' esa. Aunque ella ya fue pa' ella. Tenía hambre. Se nota, amiga. Dime, Mari. ¿Qué se siente cepillarte sin pasta dental? Pobre. Con tremendos ojos de sol que está pegado al pavimento. Y están tirando pases. Observen, son esos chicos de rock que están ahí. Míralo, míralo, míralo. No jodas, tienen huevillo con ese tremendo popo de sol. Pero bacano, Cuadro B, ¿eh? Qué genial. Joda, te apuesto que yo me hago ese giro hacia atrás y me parto los dos brazos enseguida. Ey, otra cosa que tengo por resaltar. Esta fue la camiseta que me compré aquí en medio del rodadero en un negocio que se llama el York, creo. ¿Qué? By Loco. Ah, en un negocio que se llama By Loco. Yo dije el York. No, lo que pasa es que dice By New York. Ey, bueno, en este momento estamos almorzando. Esta vez no vamos a comer arroz chinos, esta vez sí vamos a una corriente común y silvestre. Normalmente las corrientes en la zona del rodadero están entre $10,000 y $16,000 con pescado. En este caso estamos en un sitio que nos recomendaron mucho, que se llama restaurante, creo que es Doña o Don de Amalia. Compré una corriente normal, me costó $13,000 pesos. Y es esta que está aquí. Básico, garbanzos, carne guisada como en posta, tajadita de la toma maduro, arroz blanco y ensaladita. El pajarito que tengo que dar enfrente está tomando mi sopa y pidió una porción de arroz adicional. Y miren el litro de agua panela que me trajeron. Qué pocotón de jugo. Bien, familia, ya estamos aquí en el terminal de Berlina. Ya nos vamos para la ciudad de Barranquilla. Volvemos a nuestra tierrita, bien rica y deliciosa. Así que nos vemos ahorita. Wow, 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 wow. Bien, ya estamos aquí en la ciudad de Barranquilla nuevamente. Aunque saben qué, el clima está bacano. Me gusta, me gusta. Y miren con el personaje que estoy aquí. ¡Hala, jefe! Ya, ya me dijo que me extrañaba. Sí, sí. Hasta se pegó su lloradita y todo. Allá hizo falta alguien y bueno, ya ustedes saben quiénes faltamos allá. Total, total. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Bueno, resulta que ya yo les he mostrado a ustedes aquí en este canal cómo es la hamburguesa gourmet de la ciudad de Barranquilla. Si no la has visto, dale click aquí y vete a ver el video del Burger Master. Todas eran hamburguesas gourmet. Hoy vamos a ir a ver cómo es la propia y tradicional hamburguesa callejera. La que venden en el carrito de perros. Ingredientes, tipo de pan, tipo de salsa, tipo de carne, todo. Vamos a vivir eso y vamos a hacerlo ya. Ey, en Barranquilla nada más es que tú medio espabilas y enseguida, mira, ve, cayó tremendo, tremendo aguacero. No jodas, y eso a veces daña los videos. Señores, ya llegamos. Decidimos venirnos aquí nuevamente. Aquí fue donde yo hice el video de el perro más gordo de Barranquilla. Yo le digo el tierrero. Que está justo en toda la calle 93 con carrera 43 esquina. No se pregunten el número porque no lo sé, no lo recuerdo. Ey, miren cómo está el sitio por el tema de la lluvia. Pero hay un dato curioso. Ya, si se dan cuenta, están haciendo el esqueleto para montar una tolda. Claro, porque cada vez que llueve, ellos se varan. A nosotros nos ubicaron una mesita por aquí arribita. Nos la van a limpiar. Ahí está el señor Luis, de apellido Anguila. Ya ustedes lo conocen. Y el señor Kevin, arroba Vitorino. Y el señor Daniel, que está pensando, creo que en lo huevo del gallo, para que podamos comer. Bueno, mi gente, nosotros a pesar de la lluvia no nos varamos ni llaves. Y por lo menos aquí, la propia hamburguesa callejera, la de pollo, tiene un valor de 8.500 pesos. Y la de carne, 8.500. Si la quieren mixta, 14.000. Pero en este caso, nosotros pedimos una de pollo y una de carne, para que ustedes vean y conozcan las propias dos. Tanto de una como de la otra. Ey, señores, tengo un dato. Este lugar es tan, pero tan, tan asediado y tan perseguido porque la comida es tan rica. Que a pesar de la lluvia, ustedes se dirán cuenta cómo los carros vienen y se parquean. Y deciden comer en los carros con tal de poder comer aquí y no ir a otro sitio. Están muy, pero muy bien acreditados ya. Esta esquina es súper famosa aquí en la ciudad. Ey, miren, de las primeras diferencias. La propia hamburguesa callejera lleva un pan que normalmente se venden en salsamentarias. Es un pan que hacen por muchas cantidades. Y no es el otro tipo de pan que es un poco más pequeño que se utiliza para las hamburguesas gourmetas. Entonces, para las callejeras es el propio pan de salsamentarias. Otra de las cosas es que la lechuga que se utiliza para la callejera es una lechuga batavia. Y es la misma lechuga que se usa para el de granado común y silvestre que se vende en la ciudad. Lo que sí cambia un poquito es el queso porque sí es mozarella y en algunas veces le echan tocineta. Tomate y cebolla blanca común y normal. Pero pillen la carne y el pollo que le echan a él. Miren el tremendo trozo de carne que le echan a la callejera. Mientras que en las hamburguesas gourmet la carne es un poco más pequeña. Lógicamente utilizan una carne un poco más fina, de mayor calidad. Aquí en la callejera utilizan una carne más como fundamento, más grande, más sustanciosa. Hay ahí tremendo poco de carne. Y esto es lo que más me gusta de las callejeras. Mientras que en la gourmet lo que hacen es que le ponen pechugas en trozos. Aquí en la callejera te echan una sábana de pollo. Miren, cualquiera de esas porciones puede ser para una hamburguesa de pollo. Eso es muchísimo pollo, gente. Con el tema de la salsa es exactamente igual. Por ejemplo, siempre cuando vas a comer una hamburguesa gourmet en temas de salsas, lo máximo que te pueden echar tal vez es ketchup o es su defecto. Lo que hacen es que te ponen la cebolla caramelizada o algo por el estilo. Y el queso que es cheddar y cosas así. Pero no utilizan tantas salsas como las que usan en la callejera. Que son la tártara, la piña, que la piña que venden aquí me encanta porque es como es piña molida, piña, piña. Y la salsa rosada. O sea, le echan mucha más variedad de salsa que a la gourmet. Y no solo eso, el tamaño es totalmente distinto. Es como el doble de la gourmet. Ojo así gigante. Ey, por ejemplo, miren. Aquí están sirviendo una bandeja no joda, tremenda sábana de carne. Pero pillen la ensalada. Así como ustedes ven la ensalada, se veía blanca, tomate. Y la lechuga que está acá abajo, que es la batavia picada en julianas. Así es como se la ponen en la hamburguesa callejera. Señores, debe tener este tipo de verdura. Si le ponen otro tipo de verdura, otro tipo de lechuga un poco más fina, ya deja de ser callejera. Y definitivamente me encanta cuando primero la ponen en la plancha y luego la pasan a la brasa. Esto le da un sabor, papi. Y yo soy amante del chimichurri que le echan mientras lo hacen ya en la brasa. Todavía estoy sorprendido. Tremenda sábana de pollo, padre. Ey, miren, aquí están armando la hamburguesa, pillen. Yo la mía la pedí sin lechuga y sin cebolla porque esta lechuga a mí me cae un poquito mal por el tema del colon. Pero la de carne sí va completa. Mira, le ponen queso costeño abajo, le ponen la lechuga picada, el tomate y la cebolla. Y aquí ya le echaron tártara y le echaron rosada. Y miren cómo le ponen la piña. Recuerden que les dije que es piña molida. Lo mismo van a hacer con la otra. Y ahora pillen cuando le pongan los tremendos trozos de proteína. Además lleva mozzarella y jamón. Miren, ahí quedó. Mozzarella y jamón. Lo mismo con la de pollo. Y ahora sí, la carne. Echan otra galleta de salsa y sale. Esto es una hamburguesa callejera de carne. Ey, si ustedes quieren, a esta hamburguesa le pueden hacer adiciones. Le pueden echar tocineta, le pueden echar otro tipo de ingredientes. Pero lógicamente es opcional. La propia es la que le acabo de mostrar. Papi, mira eso. No jodas. Eso ni siquiera cabe en el pan, vale. Esa vaina en una gourmet nunca la vas a ver. Jamás. Mira el tremendo sabanón que le pusieron a esa vaina. Qué locura. Qué vaina tan cerda. Papi, pilla, ve. Las ñeñén. Están juntitas, ve. Ahí ya pedí tenedor y cuchillo. Puedes ponerme esa bestialidad. Qué cosa tan ácida. Míralas juntitas, ve. Señores, ya nos trajeron estas bestialidades acá arriba. Miren. Ahora sí vamos a apreciarla de mejor manera. Quitemos esa servilleta de ahí. Y vamos a apreciar esto como se debe. Miren, miren esta locura. Así es la propia hamburguesa callejera en la ciudad de Barranquilla. Nada gourmet. Esta es la que tapa arteria, mi llave. Miren la de carne. O sea, dime si esta carnecita que está aquí es gourmet. O sea, no, para nada. Amigo, eso es para tapar una arteria, para atravesarse ahí. Miren el pan, que es el propio pan de salsamentaria. Le ponen unos chipichipes arriba, que realmente son unas semillitas de ajonjolí. El propio jamón, papa. El queso mozzarella. No es queso cheddar, o sea, jamás. La cebolla, miren, ahí se ve. El tomate y la lechuga esta que les dije que es una lechuga batavia. Nada de lechugas finas y de mejor calidad. No, es esta, papi. Y la piña, mira. Ajá, y padre. Joda con mi espléndida dentadura. Para Daniel, eso es su trabajo. Tranquilo. O sea, a hablarle de... Espera, espera, espera. Que le va a entrar a eso eres tú. Se no importa, papi. Aquí el señor Kevin es el que nos va a hacer los honores de probar esa bestia. Él decidió recibir esa misión y dijo que podía cumplirla. Entonces... Joda, papá. Compa, yo me le quito la boina yo. Perdón el sombrero. Vaya duro. Miren, este es el momento en que la leona va a atacar su presa. A ver. Uso, muchacho. Padre de la gloria. Te dejó el labial pintado, ve. Señores, si a usted no le queda un pedazo de salsa en la boca, llave, después de haber mordido una hamburguesa callejera, no es hamburguesa callejera. Perdieron la plata. Sí, señor. Papi, háblame de amor. Joda, no es la carne olsen, texana. No es la lechuga de los campos de Grecia. No son los campos de trigo allá de Roma. Papi, ¿te gustó? No, no. Sí, está buena. Ah, no, mira. Loco, déjame comer. Él no está pendiente del video. Está allá. Ya está entrando. O sea, el man ni siquiera quiere responder a mí. Dice, loco, déjame comer. No es que está bacana. La pregunta del millón. Papi, ¿por dónde? El pollo es como una lengua que le sobresale. No, no, papi, no. Esto es como los vikingos. Mano limpio. Ey, miren. Wow. No jodas. 30 libras de pollo tiene esto. Te lo juro. Miren. Apenas es que le puedo dar los mordiscos al pollo para poder ahora sí entrar a la hamburguesa. Ey, ¿saben qué? No jodas. Está muy bueno. Pero yo creo que se merece un versus. Escríbanme ya mismo en los comentarios. Si quieren que haga un versus entre la callejera y la gourmeta. Porque esto está tan bueno, brother. Que definitivamente tienen que entrar en competencia. Está genial ya. Deliciosa. Uf. Visita. Por algo este lugar de mi preferido. Está muy bueno. Bien, familia. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con todos, con todos tus amigos. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que como siempre me sigas y estés atento a todos los planes, mis historias y todo lo que siempre te comento por ahí. No siendo más, los quiero mucho. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, pescado. Ey, miren el paraguas que está usando este man. O sea, literal es el techo de una de las mesas. No da la gente aquí. Barranquilla, papi. Definitivamente. Ocurrentes a morir. Y ya saben que lo estamos grabando. Papi, ¿está bueno este paraguas de mesa? ¿Está bueno este paraguas de mesa?